Música Continuando con la saga mundialista hoy hablamos acerca de las defensas y les diremos los 5 mejores en la historia de los mundiales Vamos a empezar con dos brasileños Roberto Carlos y Cafú En el caso del primero internacional con el Real Madrid donde lo ganó prácticamente todo y con la selección Vierta Madera campeón del mundo en el 2002 Su compatriota Marcos Evangelista de Morales Cafú estuvo en tres finales y ganó dos de ellas en Estados Unidos en el 94 y Corea Japón en el 2002 Por su parte los tres restantes son centrales tal es el caso de Franquino Franco Vareci este italiano campeón del mundo Este que verdaderamente fue un caballero de la cancha ya que además de liderar como capitán a su equipo y de solventar todo lo que ocurría en su área era el que dispersaba y trataba de calmar los ánimos cuando sus compañeros querían armar con ato de bronca Por su parte finalizamos con Sir Bobby Moore este defensa inglés que aparte de su calidad como futbolista tiene el récord de tener una sola tarjeta a María en casi 420 partidos en su carrera Hoy nos despedimos con la frase del alemán Fran Beckenbauer querido Sea que ganes o pierdas tienes que llevarte una cosa a casa Dignidad Así nos despedimos amigos ya saben Abrazos de golf, bendiciones Y en Noti Giles fomentamos una cultura de paz